El Movimiento de Jóvenes para el Cambio de Tuluá recorre en diferentes puntos de la ciudad con la idea de recoger fondos para en Navidad, regalarles una sonrisa a los niños de los sectores más vulnerables del municipio. De acuerdo con José Leandro Henao, miembro del Movimiento de Jóvenes para el Cambio de Tuluá, este trabajo social se desarrolla desde hace dos años y este 2019 no será la excepción. Nosotros en vísperas de Navidad hacemos dos actividades muy importantes, la primera de ellas es una cena de Navidad para las personas que habitan la calle, asimismo hacemos una entrega de regalitos a los niños más vulnerables de nuestro municipio. Este movimiento de jóvenes entre los 16 y 21 años desarrollan esta labor como una manera de ocupar su tiempo mientras sirven a la comunidad. Lo que buscamos es llevarles una alegría a los niños, a las personas habitantes de calle, pues infortunadamente la misma sociedad se ha encargado de aislarlos, de rechazarlos por su condición, pero precisamente lo que buscamos nosotros es llevarles una alegría y hacerlos sentir importantes. Con diferentes actividades recolectan los recursos para llevar a cabo esta labor en el municipio. Nosotros como equipo realizamos diferentes actividades, ya sean rifas, venta de algún postre, arroz de leche, asimismo nos vamos a diferentes sectores de la ciudad y le contamos a las personas lo que estamos haciendo y si esta persona se quiere vincular ya sea donándonos algún insumo para la cena o algún regalo ya sea nuevo o usado, o si de pronto la persona quiere donarnos cualquier monedita, cualquier billetico, pues eso lo utilizamos como recurso para la misma actividad. La entrega de los regalitos va a ser el domingo 15 de diciembre en horas de la mañana, el sector en estos momentos no lo tenemos todavía elegido, anteriormente se ha hecho en el sector invasión la carrilera o balacera como llaman algunos, pues debido a que ya nos conocen allí, a que nos prestan pues como las condiciones, el espacio, pero la idea de este año es poder cambiar el lugar, esperamos, ojalá en lo posible que sea la parte rural, queremos ir hasta allí y donde los niños pasen más desapercibidos, en cuanto a la cena nosotros la hacemos el sábado 21 en horas de la tarde, el punto de encuentro es al lado del río donde se hacen los tachis frente a Tortas Don Jacobo, allí hacemos, adecuamos el espacio, utilizamos una especie de, lo adecuamos a una especie de picnic y allí nos sentamos a compartir con ellos, darles un momento, una cena como la que muchos podemos tener un 24, buscarnos en redes sociales como Jóvenes para el Cambio o me pueden escribir o me pueden llamar a mi número que es 323-507-2147, allí los vamos a atender. De esta manera, este grupo ayuda a llevar una sonrisa y un espacio de esparcimiento para los sectores más vulnerables del municipio.